¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, vaya pantomima ¿Por qué pantomima? Porque McGregor Bajo las reglas de boxeo Entre tú y yo que sabemos de combate Lo tiene muy complicado Porque incluso por instinto Si no puede hacer técnica de grab Aparte, Mayweather Tiene sus haters, pero de verdad Boxeando Es bellísimo Ahí hay que quitarse el sombrero Bueno, hablando de quitarse el sombrero Os recuerdo Voy a estar toda la semana así chicos Sorteos por los 30.000 suscriptores El Omnibus de los Vengadores Si lo veis así es por el croma Mirad que tochaco de libro Y Superman, hijo rojo Los dos tenéis en la descripción del vídeo Para poder participar junto con el link Para pillaros videojuegos baratos para PC Pues vamos a ver esta especie de Trailer televisivo vía Twitter Ya lo compartí antes Pero hoy quiero comentar un par de cosillas Hablando de Mayweather y McGregor Y por cierto Vais a ver el combate ¿Cuál es vuestro favorito? Yo me gustaría que ganase McGregor Pero Va a ganar Mayweather Es un hecho Bueno, vamos a ver esto Sale un poquito más de audio Madre mía Esto está muy guapo Vale, vemos a Valkiria Contra los cuervos Y mira esto Lo he visto Uno, dos Al estómago Esquiva Pega al mentón Pero cuando Pega a Hulk Lo manda al carajo He's a fighter Vamos a ver cositas interesantes Bueno, Hela Quizás lo más interesante Aparte del combate de Thor y Hulk Que ahora lo comentaré Es esta Este salto Parece Kilik De Soul Calibur Porque Thor lleva una lanza Y es curioso Porque pese a ser Un alienígena Muy basado en la Cultura vikinga Usa la lanza Como si fuese Una lanza china Larga O sea Como Vamos Un poco más Esto parece Juego de Tronos Entre la serpiente Y Montaña Pero bueno Hela Es curioso Como lo para Hela O sea un poquito A lo Wonder Woman ¿Verdad? Pero vamos a centrarnos En el combate De Thor y Hulk Que la verdad Es que Thor Sin el Mjölgenir ¿Qué carajo Puede hacer Contra Hulk Tío? Mira a ver Esquiva Muy bien Ahí juego Muévete Esquiva Toma Uno, dos Al estómago Buena combinación Un clásico Esquiva Y esto es maravilloso Pon Mira donde le pega A ver si lo logro pillar Le pega En el occipital Tío O sea que Estoy feliz Porque al menos Lo que estamos viendo De la pelea De Thor Contra Hulk Está bien hecho Me parece una Me parece muy interesante Y a la par que Inteligente Lo único que puede hacer Thor Para intentar ganar a Hulk Es esto Esquivarle Ir a los puntos débiles Y cuando Viese lo que Una brecha Entrarle Al occipital Para intentar Nockearlo Muy bueno Muy bueno Pero ahí ya Aplasta Y eso bueno Eso es que es un principio De martillo Y aquí Es tan rápido Ah esto es el principio Del combate Parece que le da Con el martillo Así Y supongo que Thor Se habrá Recubierto con el escudo Llegará un momento En que le diga Venga sin armas Y será lo que La escena Anterior Si Exacto Lo veis Que aquí Thor Cuando sale despedido Tiene el escudo roto Se está rompiendo Y aquí la espada Y se estampa Muy bueno Pero esto es maravilloso Esquiva O sea Esquiva Es muy de Muy de boxeo O sea Hace Un gesto clásico De boxeo Que es Engaña Con la distancia Al contrincante Se echa para atrás Un poco Eso se hace Pisando Con el pie izquierdo Se echa para atrás Vale Y esto seguido Avanza Con todo el cuerpo Con todo su peso Exacto Maravilloso Y al momento De golpearle En el occipital Golpea también Lo que pasa Es que no me veis No lo veis Porque estoy yo Aquí en medio Esperad un momento Mirad aquí Esta zona ¿Vale? ¿Veis? Hace Con todo Su peso Y la fuerza Inecia De su cuerpo El combate De Thor y Hulk Para mí Que me encanta El boxeo Y las artes marciales Vistas Lo veo Que al menos Se lo han pensado En cómo hacer las cosas Con lo cual Me encanta Y Oye No sé tú Pero yo Pese a los chistes Y la tontería Cada vez Tengo más ganas De ver A estos dos Colosos Peleando Sabéis que Hulk Es uno de mis personajes Favoritos Y Thor Me cae simpático Pero después De ver esto Digo Mira El combate Se lo han pensado Oye Así que Un aplauso Para Marvel Studios Y me encantaría Que me comentase Lo que piensa De lo que estamos viendo Del combate También ¿Por qué no decirlo? ¿Quién va a ganar Entre Mayweather Y McGregor? Y Te recuerdo Los sorteos Participa en ellos Dale me gusta Comparte este vídeo Y suscríbete Si aún no lo estás Para apoyar a esta comunidad También te recuerdo Si no lo sabías Si eres nuevo Que el grupo de Facebook Oficial De este canal Seficor Somos casi 13.000 miembros Y también Me puedes seguir Por Twitter Tienes todos los links En la descripción De este vídeo Y En serio Me encanta Como pelean Estos dos Al menos Hasta pensado ¿O no?